Así, una conferencia titulada La Igualdad a través de las artes escénicas a cargo de Juana Sánchez, Pilar Pérez y Carolina Armenta, jefa de área de danza, jefa de estudio y profesora respectivamente del Centro Andaluz de Danza, se desarrollará a las 7 menos cuarto de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo. Este acto será inaugurado a las 6 y media por el alcalde, la delegada de Igualdad, la jefa del Departamento de Bienestar Social y el coordinador del Centro de Información a la Mujer. Y tras la conferencia, sobre las 7 y cuarto de la tarde, se entregarán los premios del Certamen de Carteles del Día de la Mujer celebrado en enseñanzas primaria y secundaria. Además, se entregarán los premios a los ganadores del Certamen de Relatos Cortos y Poesía sobre la Mujer, que después lo leerán públicamente. Por último, a las 9 de la noche, el teatro acogerá el espectáculo Aires Marismas, a cargo del Centro Andaluz de Danza de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Los actos se complementan el lunes 9 de marzo con un cuentacuentos en homenaje a la mujer, titulado Cuentos con piel de mujer, y a las 7 y media, en el Espacio Joven, la inauguración de la exposición fotográfica Un beso para la corresponsabilidad. La delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, apuntó que se vienen celebrando una amplia agenda de actos como la realización de talleres de igualdad desarrollados en varios colegios del municipio que acercan a los más pequeños a la igualdad real y eficiente en la sociedad. Además, recordó Sánchez que se muestra la repulsa con un minuto de silencio cada vez que se produce un asesinato de una mujer, pero esos gestos no son suficientes y saben que tienen que trabajar entre los más jóvenes para avanzar en igualdad. La agenda es nutrida, una agenda además que viene a sumarse a todos esos programas y a todas esas actuaciones que el Centro de Información de la Mujer realiza para la prevención y para la intervención en materia de mujer en general. Por supuesto, todos los días del año son un día más de la mujer y no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar continuamente, tanto hombres como mujeres, trabajando en la línea de la igualdad porque es una forma de conseguir esa sociedad que todos deseamos y que a la vez todos merecemos. Importantísimo toda esta apuesta por todos estos trabajos de rehabilitación, todos estos trabajos de prevención que se hagan con los más pequeños y con los más jóvenes. Es para ponerlo en valor y bueno, hoy era un momento también de señalarlo y de llegar a la ciudadanía para que los conozca. Importante de poder contar con vosotros en todos estos actos, importantísimo porque son actividades que vienen a sensibilizar acerca de ese Día Internacional de la Mujer que tenemos que celebrar y si lo tenemos que celebrar es precisamente porque es necesario. Las mujeres lo sabemos, pero yo creo que lo sabe toda la sociedad. El alcalde ha destacado que se cuenta con técnicos de distintos planes que han venido a reforzar el servicio del Centro de Información a la Mujer de la Delegación de Igualdad como personal del Plan de Empleo Joven. Además, el alcalde comentó que desde el CIM se ha puesto en marcha programas para facilitar el acceso de mujeres al mercado laboral. En este sentido, destacaba el primer ERIL que también se realiza durante todo el año una labor de prevención en la violencia de género. El día fuerte de la celebración, de la conmemoración de esta fecha, la realizaremos el próximo viernes, día 6 de marzo. Una tarde completa donde esperamos contar con la participación de muchos vecinos también y sobre todo muchas vecinas, a las que están invitadas todos los colectivos de mujeres del municipio y todo aquel vecino o vecina que quiera participar en la misma. Un objetivo que tenemos, creo, todos los responsables políticos y donde tendremos que intensificar nuestros esfuerzos para que al final se pueda conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, en las tareas del hogar, en la igualdad salarial y en tantas y tantas cuestiones en las que todavía prevalece en los análisis de la historia la prioridad, no sé si llamarle superioridad, que siempre ha existido y que por mucho que llevemos los últimos 10-15 años trabajando en ello, quedan todavía muchos años para conseguir esa ansiada igualdad. En materia laboral sí que quería señalar que los últimos planes de empleo que se han puesto en marcha por parte del Ayuntamiento con el apoyo exclusivo de la Junta de Andalucía. La incorporación de mayor número de mujeres siempre en cada uno de los planes es una realidad. En el último también, que se incorporaron el pasado lunes en el plan de inclusión social, también hay una distribución de más o menos 30 mujeres y 10 hombres, cuestión que se viene repitiendo, como digo, en muchos de los planes con los que ponemos en marcha en este Ayuntamiento. Termino felicitando, no solo el día 6 de marzo, sino creo que todos los días del año, a las mujeres por su lucha y espero que el objetivo de conseguir la realidad de una igualdad plena y real se consiga cuanto antes.